Vamos a hablar de los micrófonos Boya, en este caso vamos a hablar del modelo WM8 Pro K2 Hace unos años era imposible tener un micrófono inalámbrico de esta calidad y a estos precios Hoy en día han salido estas marcas como Boya que han dado esa oportunidad para poder tener un audio mucho mejor en nuestras cámaras Ya porque nosotros sabemos que las cámaras DSLR o las cámaras que utilizamos para grabar video, el audio es pésimo Así que con estos podemos mejorar, vamos a ver lo que trae Este kit trae dos transmisores, un receptor y este kit trae canales UHF También trae estéreo, mono y el micrófono graba en unidireccional Usa baterías AA Tiene 6 horas continuas de grabación Es ideal para reportajes, entrevistas o también para audioambiente Ahora vamos a ver una pequeña prueba que vamos a hacer Ok, vamos a hacer una pequeña prueba para que vean No vamos a alcanzar 100 metros pero vamos a ver hasta donde puede llegar Que el audio, la fidelidad es excelente Ok, ahora estamos al otro lado Grabando, grabando, tenemos una buena distancia Y así metros pero si podemos averiguar más o menos cuál es el rango que tenemos Bueno, este fue un test que quisimos hacer primero para que vean la calidad Un receptor, dos transmisores, dos transmisores, un receptor, 48 canales UHF En este kit Ok, para que sepan que estamos grabando esto varias veces por la culpa de Liz Grabala ahí atrás, grabala por favor Ok Hola Liz Es el cabello Y mira Un transmisor, dos transmisores, un receptor Y la Evo pasa en la segunda tramita Y la Evo pasa en la segunda tramita